Hay que beber, hay que beber, hay que beber, yo no sé mañana qué va a suceder Hay que beber, hay que beber, hay que beber, yo no sé mañana qué va a suceder Ay, la parranda viene, la parranda va, yo quiero beber con la milanquea Ay, la parranda viene, la parranda va, yo quiero beber con la milanquea Hay que beber, hay que beber, hay que beber, yo no sé mañana qué va a suceder Hay que beber, hay que beber, hay que beber, yo no sé mañana qué va a suceder Uno se merece después bregar, echarse unos tragos para relajar De caruazarme un poco y recorrer con la milanquea hasta amanecer Hay que beber, hay que beber, hay que beber, yo no sé mañana qué va a suceder Hay que beber, hay que beber, hay que beber, yo no sé mañana qué va a suceder No importa que tú bebas tu bebida, bebelas contento de noche y de día Con mucho cuidado, con mucha conciencia, sin ponerte raro ni andar con violencia Hay que beber, hay que beber, hay que beber, yo no sé mañana qué va a suceder Yo no sé mañana qué va a suceder Hoy esta parranda sigue esta sabrosa, provoca un traguito, provoca una copa Vamos a celebrar que la vida es corta y que todo el mundo me grite Hay que beber, hay que beber, hay que beber, yo no sé mañana qué va a suceder Hay que beber, hay que beber, hay que beber, yo no sé mañana qué va a suceder ¡Opa! Gracias por la invitación a la gente de la parranda de Lachá Romper, de corazón, palabra y pensamiento, Henry Franceschi ¡Opa! ¡Taca la botella, quien quiero beber! ¡Taca la botella, quien quiero beber! Con la Lachá, vamos a amanecer Con la Lachá, vamos a amanecer Vamos a beber, hay en la Iguata Vamos a beber, hay en la Iguata Con esta parranda quiero disfrutar Con esta parranda de la Lachá Vamos a hacer una vaca, va a comprar la birra Vamos a hacer una vaca, va a comprar la birra Con felicidad, si no hay bebida Con felicidad, si no hay bebida Con jay con mi quita, saquen la botella Con jay con mi quita, saquen la botella Vamos a beber, hay en la Iguata a ver estrellas Vamos a beber, hay en la Iguata a ver estrellas Con el Joselín, con el Angel a ti Con el Joselín, con el Angel a ti Hay que beber, pero no te olvides de lucharle de aquí Hay que beber, pero no te olvides de lucharle de aquí Béreme Domingo, tú eres barrandero, vamos a formar el sabor romero, bueno vi la chai, yo el sabor romero. Hay que beber, hay que beber, hay que beber, yo no sé mañana qué va a suceder. Hay que beber, hay que beber, hay que beber, yo no sé mañana qué va a suceder.